El otro día comí, hice los picoles de Ranch Tau, con salchichas, corté salchichas y piqué, y la hice con cebolla, un poquito de cebolla, y luego le he hecho los chichernos de bolsa, de ese cherno de bolsa picoso, le eché, ahí con mi madre, y a la media hora me acosté, ya que he dormido, y nunca me remedaba mi madre, pero simplemente es el, yo creo que se me viene un poquito de ácido y me toca el pinche, las cuerdas vocales y me irrita. ¿Qué pasa Johnny? ¿Todo bien? ¿Y tú? Aquí está probando el bajo sexto, para el show de Austin, Texas. O sea, ¿este físicamente es tu preferido o hay otro que sea preferido tuyo, otro bajo? Hay otro bajo sexto, la que siempre usamos para grabar. Ah, ok. El tag. ¿Quitas el puente, o sea, el bridge? Sí, aquí está. Ahí, tienes la rayita. ¿Desde cuándo tienes haciendo esto, güey? O sea, el... Así, de esta manera. Ajá. Desde... 1990. La última vez que reventaste una cuerda. Oh, shit. No mientas, no mientas. Fue Detroit, Michigan, 2004. Desde el 2004, Detroit, Michigan. Estaba bien frío y alguien me echó ojo. Alguien que ya no está aquí en el grupo me echó ojo. Órale. Estaba bien frío afuera y adentro estaba bien caliente. En el lugar y me dijo, voy a reventar una cuerda porque está bien caliente adentro. Y bolas. No, y cuando se me reventó, vi así. Estaba el vato, viéndome. No, hombre. No, te dije, te dije. Mucho ojo. 15 años, 15, 16 años. 15 años. No, wow. No bus strings. Nada. Nada. Los principiantes, hermano. Acorn wood, ¿cómo se dice? Toco madera, toco madera. Toco madera. En inglés, acorn wood. Claro. Acorn wood, la pantera. Saludos. Saludos. Ya ven que se trata de Estelar. 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 ¡Gracias! Al hombre que le gusta la batería, milimétricamente dijo que era... Milimétrica. Milimétricamente. Ahí la arma, güey. Espérate, ya se cayó. Otro milímetro más. ¿Aquí te gusta? Digo, si, si... ¿Se cae ahí no hay pedo? No, no hay pedo, no debe haber pedo, güey. Marco, agarra, agarra, ponte ahí, güey, agárrate algo allí. Estaba viendo... Ya, este chino va viendo a ver qué chino va a quedar. A ver si cae esta marea, ¿no? Vale. Sí. Toma, no te hagas. Yo le puedo echar pa'ca' pa' delante y después pa' atrás. A ver, vamos a tratar eso. Mira. No sé dónde cae ahí, ¿no? Otro milímetro más pa' atrás, güey. Marco. Hace los hijos. A ver. No, 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 no. No. No, 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 no. Pásenle, muchachos. Welcome to my tank. si vamos ahí está la panchito eh pancho ¿te avientas o que? hay que verla a su pancho hay que verla a su pancho si vamos si o no te avientas seguro wey por a par legend vamos a tomar un buen por favor aquí tiene una coca light si hubieras hecho no 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 o o no no nada le damos a ver si tú alguna vez has pensado que tú y yo no podemos ser amadas de amigos si me dices que no No te lo voy a creer porque en tus ojos vi la luz Que tú eras mi camino y me pasa lo mismo que a ti Cuando te miro no te puedo decir Que no te quiero, que no te quiero Quiero que me digas que no te desprecisa mi amor Que sincero Buenas noches, larga vida, thank you Bendiciones, señores, bendiciones Austin, gracias por ayudar en la casa y hoy aquí en San Pedro de las Colónias Ahora sí fui allá, yo a Austin, yo no extrañaban, saludos Aquí te tengo ingenio, aquí hay muchas colocas, San Pedro, saludos Saludos Viste todo el humo, que pita, quemando las hamburguesas No, ahorita otra vez Lo estaban tomando San Pedro de las Colónias, Coahuila, estuvieron excelentes Muchas gracias, nos pudimos pedir Buenas noches, gracias a todos, saludos